¿Qué pasa con Maribel Guardia? Ay Dios, esta historia está ruda. O sea, en el fin de semana tuve oportunidad de ver a Maribel porque tenía yo que grabar algunas cosas para la cadena en la que trabajo. Entonces, fuera de cámara, nos pusimos a platicar porque se fundió una luz y la estaban cambiando. Entonces, me contaba que el primero de enero la operaron casi de emergencia para sacarle la matriz porque en los últimos días de diciembre se fue a hacer unos análisis de rutina. Se atraviesa la Navidad del Año Nuevo. Y entonces, cuando le dan los resultados, le dice el médico, me gustaría que vinieras. Y eso fue como por ahí del 29 de diciembre, que Maribel acaba de regresar de Costa Rica. Y entonces le dice, oye, ¿sabes qué? No me gustó lo que vi. No quisiera yo esperarme más tiempo porque no se requiere. Son unos quistes que no son operables y que tal vez ya no crezcan. Pero tú ya no necesitas la matriz y no vale la pena arriesgarnos. Me gustaría quitártela. Y que Maribel así de, ay, cabrón. O sea, vengo de que mi mamá... Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis y pausa. La que funge como mamá de Maribel no es su mamá. Es la hermana. Es su hermana mayor y ella le dice Mima. A Mima le acaban de diagnosticar en octubre cáncer de seno y ya se los extirparon y va en la etapa de las quimioterapias. Entonces, Maribel, le quitamos la pausa, le dice al médico, yo no quiero ningún aroma cáncer, sácamela. Y entonces se mete a quirófano y pues la verdad es que, qué fuerte, qué fortaleza de mujer. O sea, porque le sacan la matriz el primero de enero y el 19 regresó al teatro. O sea, estaba... A lo mejor fue por la paroscopía. A mí me la quitaron hace mucho por la paroscopía, pero qué raro que no se lo hubiera quitado antes, ¿no? No lo sé. Yo no le pregunté mucho porque la verdad es que son cosas muy delicadas. Y sí... No, 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 la gente no puede andar por la calle preguntando, oye, ¿cómo es? Hola, buenas tardes. ¿Quién es matriz? No es matriz, exacto. ¿Ya te revisaste la próstata? Exacto. No, de verdad, no es precisamente... Tómate estas pastillitas. Matriz no, pero conservé una sucursal, ¿no? O sea, sí está cabrón. Sí, cuéntame, cuéntame. Entonces, Maribel, yo la sentí como triste, como alterada, porque lo de su mamá la tiene realmente devastante. Claro, con toda razón. Pero me dijo algo que me dejó pensando mucho y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Mira, mijito, ser o no ser, yo ya estoy aquí, estoy en temporada, estoy anunciada, tengo que trabajar, no me voy a ir a mi casa a sufrir y mi mamá no se va a componer porque yo deje de trabajar. Ahora, mira, lo que nos está diciendo ahorita el público es cierto. Yo creo que es un poco irresponsable porque tienes que, aunque sea la paroscopía, tú por dentro no has cicatrizado. Sí. O sea, digo, está padrísimo ser muy profesional, pero pues ¿de qué sirve ser profesional si eso va a dañar tu salud? Pero bueno, es muy respetable, ella se debe haber sentido bien, a lo mejor no era, no representaba gran esfuerzo en la obra, seguramente. No, ella no baila. Digo, tampoco era que fuera de cabeza, o sea, no pasa nada. Canta y actúa, pero no baila en la obra. Ahí está, ahí está. Pero me dio mucho gusto verla tranquila, pero me impresionó muchísimo la historia de su mamá y bueno, pues, o sea, en medio de todo te imaginarás, ¿no? O sea, es regresar al trabajo con todo en contra, pero yo creo que hace bien, o sea, uno tiene que, pues, echarle para adelante, pues, ¿qué? Ni modo. No, no, así es la vida, Sochi's Live. No, no, así es la vida, Sochi.